6 horas 47 minutos, seguimos haciendo Nunca es Tarde, ahora con la presidencia de Divina. ¿Cómo le va? Hola, muy tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata el off-free? Bien. Hoy me levanté medio que no sé, que me dolía la garganta, pero bien. Tranquila. 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 Tema... Sí, o sea, ha vuelto a recuperar la voz que nosotros conocemos, no la moqueada, por así decirlo, hablando prolijamente y poco gráficamente. Bueno, me gustará bien parado. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Bien? ¿Por qué en realidad son tres tips que vas a dar de por qué los hombres deberían leer novelas románticas? Sí, o sea, yo pensaba, veníamos de la dictadura, de la labor social, para descomprimir un poquito. Descomprimimos un poco, está bien. Estamos en la semana de, o sea, estamos en la feria de libros, hay muchas... No es la del amor, nada, no. La del amor, no. Pero siempre hay semana del amor, siempre hay día para el amor. Hoy es el día de la libertad de expresión. Hoy es el día de la milanesa también, acá en Argentina. Mirá, ¿cuántos días? Bueno, y hoy lo podemos instituir como día del amor y que los hombres lean romance. Que lean romance. El día que los hombres deben leer romance. Exacto. ¿Por qué el tema dirigido a los hombres, específicamente? Y porque las mujeres ya se supe. Estadísticamente hay más mujeres que leen. Estadísticamente no solo hay más mujeres que lean romance, sino que las mujeres leemos más que los hombres. En Argentina siempre hablando. Ah, mirá, incluso de cualquier género. Sí, de cualquier género. Pero el 25% de las mujeres, o sea, lee romance. Es altísimo. ¿Y qué calificas como romance? Romance es muy amplio. Por eso. Lo que hay subgéneros como contemporáneo, histórico, erótico, romance blanco, el romance puro, puro, puro. Claro, por eso. Pero pienso en... Yo estoy pensando en novelas... Un poco lintellado, por decirte, por lo que leían nuestras madres. Es por eso. Pero pensando en novelas que sean consumidas en el cotidiano, que por ahí no... Si vos la pensás, no es romance, pero hay romance. Pasa mucho. Sí, exacto. Claro. Game of Thrones. No es romance, pero hay. No es romance, pero hay bastante amor. Bueno, para mí, también además voy a dar una lista de libros sin cursilería, si se me permite, entre comillas, para que no se atajen los hombres. ¿Cómo sin cursilería? Y porque generalmente, ¿qué piensan del género romance? Que es cursi, que es chico o chica, la maltrata, se enamora y un besito enorme a todos. Y no es así. Hay mucho prejuicio. Para mí, el género romance es dos protagonistas... O sea, la historia de amor de dos protagonistas. La historia son dos protagonistas que se enamoran. Ahí termino. Ahí, para mí, esa sería como... De definirme romance. Bueno, igual sos menos prejuicioso que muchos hombres con los cuales he hablado en algunos grupos. Mucho menos prejuicioso. Muy bien. Lo que pasa es que la literatura... O sea, hablar de cursi con la literatura... Igual hay literatura cursi... Sí, pero me parece que hay maneras de escribir más que literatura cursi. Hay formas. Claro. A mí pasa por ahí, pero puede ser. Bueno, por supuesto, las razones son subjetivas porque las pienso yo en base a haber escuchado varios argumentos de chicas y chicos. Y la primera es... ¿Le puede ayudar al género masculino a acercarse un poco más a la mujer, a las psiquis? Y a ver qué piensa. Por ahí viene la cosa. Es una especie de manual. Mirá, lo último que leí en el verano fue el libro de una psicóloga bastante polémica que me tocó conocer laburando en GESEL. Que nos trajo un libro que era... Era un manual de por qué... para que las mujeres entendieran a los hombres. Y estaba muy lleno de prejuicios. Así que para mí, si es una forma de acercamiento, hay que... hay cuidado ahí. No, pero... Pasa que... No sé, por ejemplo, las mujeres nos cuesta a veces consumir fútbol. A mí me gusta, pero hasta por ahí no más. Depende de qué mujer, igual. Por eso... No, no, siempre generalizando. Obviamente, no estoy hablando de todos los hombres y de todas las mujeres. Es una generalización. Sí. Generalmente. No va a caer la redundancia. Hay libros... Es muy difícil decir este libro es para mujer o este libro es para hombre. Pero evidentemente hay géneros que se acercan y están dirigidos específicamente para la mujer. Hay todo un género justamente a propósito. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí. El tema es que, leyendo, la otra vez... Bueno, ahora que me nombrás un psicólogo, me acordaba de Rolón. Que decía que la mujer por definición psicológica es histérica y el hombre por definición psicológica es obsesivo. Bueno. Yo soy histérico, igual me va a caer. Sí, yo soy las dos, por ejemplo. También, y obsesivo, polémico. O sea, qué sé yo. El tema es... Generalizando siempre, ¿no? El tema es, por ejemplo, el hombre se podría vislumbrar un poquito de la histeria esa femenina, leyendo y acercándose a algunos diálogos. Hay cosas que, por ejemplo, problemas que pasan específicamente en las mujeres, que se tratan en los libros y del género romance. Y me parece que está bueno que el hombre también conozca un poco de eso. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, ¿cómo se siente la mujer frente a la pérdida de un hijo? Bueno, sí. Hay cosas que, por género, no las podés saber. No, no, ni hablar. ¿Y ahí qué novelas te hablan de la pérdida así del... Te permitan, mejor dicho, profundizar en eso? Di un ejemplo, ¿no? Está bien, pero hay alguna que... Como tema está bueno, digo. De última tenés ahí un tópico para pensar la cuarta novela. No me quiero autorreferenciar, pero justo yo en la primera novela traté el tema de la tromofilia, que no está hablado y que después La Callejón salió a hablar de ese tema. La Callejón. Bueno, por ese lado sí me parece que está bueno como... Yo, para que no se confunda modo de acercamiento con manual, con... Si lo querés tomar también, ya te digo, el 25% de las mujeres leen y tenés un tema asegurado y... Claro, por ahí sí, está bien. Ahí para hablar más de identificación. Ahí sí tenés. Ahí podés andar tranquilamente. Pero no sé si como diccionario, como un paso a paso, como una guía. No, no, no. Ahí sí que no. Por eso dije, una especie de acercamiento entre géneros y también leer lo que lee el otro género. Por eso, porque así todo, incluso, imaginate que por más que haya una novela que describa la trombofilia o lo que sea que describa, por más que la lea alguien de otro género, no va más que poder leer e interpretar desde sus vivencias, desde su perspectiva, desde su forma de encargar la vida, el mundo, relacionarse con todo. Bueno, Claudia Piñero, en una suerte pequeña, en el último libro que ella sacó, que es un thriller y mezcla de drama, el tema era justamente la mujer que, sin espoilear mucho, la mujer que tenía que tomar una decisión muy importante y tenía que ver con su hijo. Eso solamente lo puede entender a veces una mujer cuando lo lee. También lo ha leído un amigo mío, por eso me lo regaló y me parecía que estaba bueno. Claro, pero como ficción lo lees. Como ficción lo lees. Como acercamiento está bien, pero nunca vas a entenderlo. No, porque por suerte somos géneros diferentes. Claro, por eso. Nunca lo vas a entender por las cosas que te tocan. No, por eso es un acercamiento. De qué manera te tocan vivir, claro. Tampoco era formalizar la columna. No, no, ni hablar. Me acordaste de Rolón. Hay que polemizarla. Está perfecto. Un poco. Bueno, la segunda razón es lo que te decía hace un rato, comprobar que el género romántico no está lleno de lo que se dice cursilerías. Hay libros que, por ejemplo, en lo histórico, me parece que si bien se ponen en el género romántico, pueden servir para... Hay una historia de amor o Game of Thrones, lo que yo decía hoy, no está lleno de cursilerías, sino que muestra el amor y la vivencia de una persona que se puede acercar a un hombre. Sí, sin ir más lejos, hay formas de amor que se dan en Game of Thrones que son, o sea, para interpretarlas, desde el amor por el amor mismo, desde el amor por la conveniencia, desde el amor por el posicionamiento político, el incesto, como cada uno de los temas del amor está tratado ahí. Bueno, cuando yo pensé, esta razón es también para desterrar el tema de ese prejuicio que hablábamos hoy al principio en cuanto al romance. Por eso, también la columna para que se acerque el género masculino. Hay mucha investigación, tanto en el subgénero contemporáneo como histórico, y se tratan temas de guerra. En el tema contemporáneo puede tratarse también el tema de la trata, o de la drogadicción, o la corrupción. La otra vez leí un libro muy bueno que la historia de amor se daba en una parte entre políticos, y trataba el tema también del corralito. Me pareció que estaba bueno. Dice acá, alguien pregunta si una buena novela romántica para entender mejor a la mujer puede ser La mujer habitada. No la he leído. No sé si la he escuchado nombrar, la perdí. ¿Es un hombre o una mujer? Quien pregunta es un hombre. Juan pregunta por acá. Ah, la voy a buscar acá mientras conto. Gracias. Está bueno para tenerla en cuenta. ¿La leyó? Parece que sí, porque es como que en realidad lo pregunta, pero más a modo de afirmación. Dice, una buena novela para entender a la mujer, para acercarse, de Yoconda Belli. Es La mujer habitada, ¿no? Dice, como diciendo que por lo visto a él le sirvió. Sí, Yoconda Belli escribe muy bien. Y por ejemplo, ella se autodefine como que se dirige a la mujer. Juan, si lo leíste y te gustó, está genial, porque es un acercamiento que también podés... En la tercera razón que yo... La ley dice, muy buena. Excelente, muchas gracias. En la tercera razón que yo hablaba, también la tercera razón es para diferenciarse, por ejemplo. Es más a modo de chiste, diríamos. O sea, para ver lo que no quieren ser. No, para diferenciarse. Hay todo el tema de ser distinto, de las tribus urbanas que hay. O sea, que yo, bueno, yo conozco un grupo de chicos que leen romance. Y está bueno porque interactúan y interactúan a la par. Y recordando otra vez a Rolón que decía el tema de actualmente la feminización de los sentimientos. Que hay algunos hombres que discriminan a nosotros porque... Ah, lloré con tal película o lloré con tal libro. Y es una forma de decir, no, mejor no digo que leí tal libro o mejor no digo que vi tal película. Y cuando que la vida misma pasan un montón de cosas que no está mal con moverse o tocar el sentimiento y decir, bueno, yo leí esto y me gustó. Por ejemplo, yo por eso también pedía que los hombres dijeran, sugirieran títulos. Claro. Yo con Dabeli es una excelente escritora. Excelente. Yo estoy haciendo un repaso virtual en mi cabeza de lo último que he leído donde haya podido haber algún tinte romántico de algo, pero no. Lo último fue Arlt, que no, nada, lejos, y hace bastante que no leo encima, que no me siento a leer, pero no se me ocurre. Ya te digo, lo último fue este manual que la verdad que era vomitivo. No, no, pero yo no, por eso no era una columna de autoayuda hacia la nada esto. No, 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 era pensando en... Era la interacción de lectores que yo también tengo y me parece que está bueno que ellos... Hay cosas que yo les escribo de mi visión también femenina y ellos le dan otra connotación que a veces está buenísima que me la digan. Claro. Bueno, ahí, en junio del 2013, les quería contar que hubo un encuentro de romántica en Buenos Aires en el cual estadísticamente el hombre se descubrió, se tenía una especie de censo de los encuentros, un 1% leía romance. Y en junio del 2013 acudieron muchos lectores y hay un 5%. O que iban movidos por la mujer, que los llevaban y que habían leído algo que les había gustado y participaban. Y sobre todo igual en lo histórico, en el subgénero histórico, no tanto en lo contemporáneo. Me pareció interesante que haya subido un 4% en el 2013, imagino que ahora se debe haber acentuado un poquito más. No debe haber movido mucho la aguja, un 1% más quizás, pero algo debe haber... Sí, sí, ni hablar. Igual leer lo que te llega, me parece. Leer, sí. Te dicen que está bueno que lo leas. Mirá, ya está. Capitanes de la Arena. No es una novela romántica ni de casualidad, pero tiene momentos fuertes de romanticismo desde la vivencia. Siempre cito lo mismo yo. La vivencia de un grupo de pibes que viven en la calle y les toca vivir. Me parece que el amor, las formas de vivir el amor o de contar el amor, atraviesan cada una de las historias. Por más que no sea una novela romántica en sí. A eso me refiero. Ahora voy a dar unos títulos que en sí hay una historia de amor como subyacente en el libro, pero en realidad tratan otros temas. Claro. Y eso es lo bueno, que es una cosa cotidiana, o sea, no cerrarse. Totalmente. Un libro que quería recomendar, que es Me llaman Artemio Furia, de Florencia Bonelli, en el 2013, que es la historia de un gaucho. Esta como... Florencia Bonelli es una de las que, con Claudia Piñeiro, como que están en su mejor momento, me parece. Sí, o Cazañas. Cazañas me gusta mucho. Muy buen marketing han tenido. Pero escriben muy bien. Escriben muy bueno, está bien. Uno puede tener un buen marketing, pero sí, no... Sí, no escriben bien. Sí, no escriben bien. Es la historia de un gaucho, sobre todo concurre en tres estadios. Lo principal, en las invasiones inglesas, él echa a los ingleses, y ahí es como que conoce a una niña bien, pero en realidad no va a ser la historia de amor con ella, no quiere pelear mucho. Y después pasan muchos dramas en su vida, y siempre está como el amor, y él siempre está como pensando. A pesar de que es la imagen de un gaucho, y todo contextualizando lo que significa, ¿no? Sí, ¿cómo se llama la...? Hay mucho de mitología griega, que es amor, puramente. Troya, creo que es, ¿cuál es la que secuestran a...? La Ilíada de lo desea. Sí, no sé bien cuál es la que está, pero la que actúa Brad Pitt. Troya es. En esa, Troya es una historia de amor, a fin de cuentas. Es un chabón que va a buscar. Pero porque está Brad Pitt. No, digo, pero igual la original, la Ilíada de lo que está pasando, es una historia de amor. Muchos de mitología griega son una historia de amor y son... Esa película destrozó bastante la novela, pero está... El otro es la trilogía de Nueva Zelanda, que es de Sara Lark, que es una autora extranjera. Pero hay una historia de amor, si se quiere, en 60, en 70 años, que atraviesa toda una familia, inclusive llega hasta la Primera Guerra Mundial, y es cómo se habitó Nueva Zelanda. Es histórica también. Que, bueno, la concurrencia de las personas que fueron a habitar Nueva Zelanda fueron con convictos ingleses, con personas pocos terratenientes, en realidad eran maleantes y tuvieron que esclavizar a los colonos, a las personas de ahí que se llamaban los maoríes. Claro. Y después tengo, bueno, el lector, que todo el mundo después fue llevado al cine, el lector. ¿La de qué? La de... La de Cain Weaslecht. Sí, sí. Esas... The Reader. The Reader. Me gustó mucho. Y otra que me gustó fue One Day, siempre hablando de novelas, ¿no? Que, bueno, también, qué casualidad. Bueno, fue llevada al cine, que es una pareja de chicos que se conocen en la noche de graduación, tienen su primer noche de amor y después durante 20 años, siempre los 15 de julio se reúnen. Sí, yo sé cuál es la película, la tengo alguna vez, la escuchó, me pareció... La novela está buena. Eso, sí, ya sé. La película no tiene muy buen marketing. No, no, ya sé cuál es la película. No quiero spoilear. No me puedo guardar. No me puedo guardar. Pero está buena. La tengo que dar. Y bueno, esa es mi aporte. ¿Algunas sugerencias para que vean? Sí, por favor. Y queda también la de Yoconda Belli, que es la mujer habitada. Voy a buscarla. Para que lean la sugerencia de Juan del Otro Grado Divina. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí. Entonces, en la columna nos encontramos de vuelta el martes que viene. Gracias.